El libro Fear, Trump in the White House, que en español se traduce como Temor, Trump en la Casa Blanca, fue escrito por el periodista Bob Woodward, ganador dos veces del premio Pulitzer. Este texto detalla una especie de oscurantismo que se ha esparcido en las entrañas de la Casa Blanca. En las 448 páginas se narra cómo al interior del recinto oval, los asesores del presidente Donald Trump roban los documentos de su escritorio para evitar que sean firmados. Lidian con insultos y apodos ofensivos, describen estar en un lugar lleno de depredadores, de trabajar como si estuvieran a punto de caer en un abismo y, cuando deciden que ya no pueden más, denuncian ser acusados de traición. Tras la publicación, el mandatario denunció que no fue entrevistado para la redacción del libro y desacredita el escrito.